Quería transmitir desde el día uno, es como la esencia en sí de cada persona. Que somos muchas cosas al mismo tiempo y no solo nuestra mejor versión. Ser uno mismo, ser auténtico, yo creo que es la clave de todo. Nunca haría decidir a alguien si entre ella o yo, porque si tengo que hacer decidir a alguien y obligarlo es porque claramente no me elige. Me gusta bastante, si me preguntás, o sea, ¿qué preferiría estar soltera o estar de novia? Me gusta estar de novia, por ejemplo. Pero conozco y tengo amigas que quieren estar solteras de por vida. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Bit2Me. Miki, mi cole de Argentina para el Mundo, bienvenida. Un placer, un placer, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y nada, muy agradecida, muy contenta con todo lo que está pasando. Este álbum tan especial que ya con el título es súper bonito, llamado Alma, donde vemos una variedad de emociones desde la tristeza, el amor, el desamor, como pasas distintas facetas, como una montaña rusa de emociones en las canciones. Bueno, la verdad es que este disco es uno de los más personales, como decías, porque siento como que cada canción y cada faceta y cada género es parte de todo lo que soy como esencia en lo personal y en lo musical. Y que a la hora de hacer un disco como Alma, que me tenía que representar al 100%, tenía que meter realmente lo que soy en ese disco. Entonces, por eso hay tantos géneros diferentes, sonidos diferentes. Siempre me gustó como no limitarme a la hora de hacer música y siento como que en este álbum se nota al 100%. Qué bonito. Y tengo entendido que este es un disco que es un aprendizaje sobre el amor propio y la dependencia emocional. Y que es el disco más real, más sincero y que representa la esencia de Miki en todas estas canciones. ¿Qué es lo que querías transmitir con estas canciones y de qué manera quieres que tus fans se conecten con estas historias? Bueno, la verdad es que lo que quería transmitir desde el día uno es como la esencia en sí de cada persona. Que somos muchas cosas al mismo tiempo y no solo nuestra mejor versión. Siento como que hay muchas canciones que van desde la vulnerabilidad, desde la tristeza, desde el duelo o del dolor. Que está bien también hablar de eso y siento que es parte de superar o encontrarse con uno mismo. Si podemos ver tanto el corazón, el alma y la razón reflejado en estas canciones. A la hora de tomar decisiones, ¿cómo es Miki? Te deja llevar más por la razón, por el corazón, por el alma. Y la verdad es que fluyo en base a cada situación. Suelo como intentar que las tres estén en sintonía para tomar una buena decisión. Pero yo creo que muchas veces el corazón manda ahí, sobre todo en la música. Y nada, pero siempre está ahí la razón presente para tomar buenas decisiones. Y obviamente el alma con la esencia. ¿De qué manera te sorprende que tantas personas alrededor del mundo escuchen tu música? ¿Te sigue sorprendiendo? Y la verdad es que sí, obviamente que me sigue sorprendiendo porque es algo que, no sé, desde el día uno el reconocimiento de la gente de todas partes es algo que agradezco muchísimo y que me hace poner muy contenta con cada proyecto y con cada canción, ver el recibimiento de la gente. Estuvimos tocándolo con Redsen en Foro Sol de México. Y yo creo que pasa mucho, no solo de la gente que no se decide, sino de nosotros mismos a veces cuando, nada, estamos con alguien y solemos como tomarnos personal todo lo que esa persona hace. Esa persona que quizás, no sé, tiene un día ocupado y no te hable, vos como, ¿qué estará pasando conmigo? Y nada, yo creo que está bueno como hablar de eso porque hoy en día con las redes y con cualquier plataforma puedes ver cuando esa persona está activa o cuando no está activa y creo que hasta te obsesiona un poco más. Exacto, sí. Entonces, nada, creo que este tema identifica a mucha gente. Y en cuanto a la letra vemos que hay una parte que le dices, tienes que decidirte si es con ella o conmigo. ¿Te ha pasado que le has dedicado algo en esta canción así? ¿Qué le pasa conmigo? El qué le pasa conmigo sí, pero nunca haría decidir a alguien si entre ella o yo, porque si tengo que hacer decidir a alguien y obligarlo es porque claramente no me elige. Claro. Así que es medio como un dicho ahí, pero más para la canción obviamente, pero en la realidad nunca lo hice. Sí, y en cuanto al video podemos verte a ti en el medio de la discoteca. Sí, arriba de un... yo estaba arriba de un cajoncito para tener la altura de regresión. Sí, qué divertido. Y te vemos a ti de alguna manera como que una persona como que se sienta abandonada por la persona que no se quiere comprometer. ¿Crees que eso es muy común hoy en día que no se comprometan? Yo creo que depende un poco la generación y la edad, ¿viste? A mí me gusta bastante, si me preguntás, o sea, ¿qué preferiría estar soltera o estar de novia? Me gusta estar de novia, por ejemplo. Pero conozco y tengo amigas que quieren estar solteras de por vida, tipo, creo que es medio como lo que cada uno prefiere ahí. ¿Y cómo ha evolucionado la música de Nicki en ese entonces y ahora que hemos visto la noticia que este álbum de Alma está en la posición número uno de los álbumes más escuchados por F en Argentina? Una locura. ¿Cómo te sientes con eso? No, la verdad que re contenta porque mi gente de Argentina está obviamente que uno de los primeros lugares en donde empezaron a escucharme es ahí y sacar porque es un país entero posicionándolo a número uno. Y la verdad que súper agradecida con la gente por el cariño a Alma y por todas las cosas increíbles que se vienen también, el tocarlo en vivo, girar con él. Siento que se vienen cosas muy lindas y positivas. Y yo creo que no solo te podés sentir como identificado si, no sé, terminaste con tu pareja o algo así. Yo creo que también para poner límites y para finalizar como duelo sirve no voy a llorar. Como que a mí me sirvió mucho también no solo a finalizar etapas, sino a finalizar una etapa conmigo misma de mucho desamor propio. Vamos a decirle como che, ya está hasta acá, o sea, no me voy a victimizar más, no voy a desvalorizarme más, o sea, no voy a llorar más y voy a ir adelante y voy a defender lo mío. Y como a no sentarme a decir por qué me pasan estas cosas y no a sentarme, a pararme, perdón, y como luchar por lo que quiero y que realmente suceda lo que quiero que pase. Así que creo que mucha gente se puede sentir identificada y de hecho ha pasado cuando salió la canción. Y has logrado muchísimos logros a lo largo de tu carrera. Has colaborado con artistas internacionales de Camilo, Aitana, Mike Towers, Emilia Mernes, Bizarra, entre otros. Tu álbum ahorita está en la posición número uno de Spotify en Argentina. ¿Qué consejo le darías a todos esos jóvenes soñadores que quieren lograr el éxito? Yo creo que como primer consejo, que sean ellos mismos. Ser uno mismo. Ser uno mismo, ser auténtico, yo creo que es la clave de todo porque, o sea, podés ser y llegar a donde vos quieras si realmente confías en vos mismo y defendés tu propio criterio. Qué bonito. Y también acabas de sacar una canción, Dispara, con un mensaje bastante profundo ante las críticas. ¿Qué han sido las críticas para ti si te han afectado? Y a mí al principio me afectaban mucho las críticas. Sobre todo cuando empecé con mi primera canción y todo empezó a suceder tan rápido. Yo no tenía idea de que a la gente que hacía música se la criticaba tanto. Entonces, como que, nada, obviamente que al principio me afectaban. Hoy en día las suelo como dejar que sucedan, pero no tomarlas personales porque sé que es sobre gustos y que la gente no lo hace con el fin de que lo vea cada artista, sino de dar su propia opinión sobre lo que escucha o lo que ve. Y entiendo que eso no hace ni más ni menos a mi música. O sea, que a alguien no le guste o critique lo que hago no hace que valga menos ni que haya, no sé, poco esfuerzo detrás, ¿viste? Así que sacamos Dispara con el fin de que el que dirán deje de hablar a las espaldas y hable de frente, ¿o no? Exacto, de alguna manera le dices, háblame de frente, ¿no? Exacto. Me ha pasado mucho ver mucha gente diciendo como cosas a mis espaldas, sobre todo al principio de mi carrera y los veo hoy en día y es como, wow, increíble, no sé qué. Y yo me acuerdo de la gente, vos te acordás de la gente. De hecho, con muchos artistas lo hablo que también les ha pasado y es como un poco gracioso, la verdad, la hipocresía. Cerveza Estrella Galicia patrocina Showbusiness. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Bit2B.